Oh, 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 eh, eh, na, na, na Hoy olvídate los problemas, ven conmigo a bailar Esta noche es nuestra, a San Jorge hoy se celebra Todos unidos a cantar, el bajo flores está de fiesta Y dale, pum, para arriba, pum, para arriba La fiesta en el barrio no se termina No, 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 uh, oh, uh, oh Y dale, pum, para arriba, pum, para arriba Con San Jorge festejamos la vida Oh, 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 uh, oh, uh, oh, oh Todo el bajo se juntó, todos los barrios vecinos, todos 23 de abril, tanto lo esperé, por fin llegó Colectividades con paz y amor Con San Jorge en el corazón Ven y canta con máximo esta canción Pum, 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 para arriba, pum, para arriba La fiesta en el barrio no se termina No, 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 uh, 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 oh Y dale, pum, para arriba, pum, para arriba Con San Jorge festejamos la vida Oh, 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 uh, 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 oh Daniel Brand Hoy olvídate los problemas Ven conmigo a bailar Esta noche es nuestra A San Jorge hoy se celebra Todos unidos a cantar El bajo flores está de fiesta Y daré pum para arriba, pum para arriba La fiesta en el barrio no se termina No, 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 uh oh, uh oh Y dale pum para arriba, pum para arriba Con San Jorge festejamos la vida Oh, 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 uh oh, uh oh Todo el bajo se juntó, todos los barrios vecinos, todos 23 de abril, tanto lo esperé, por fin llegó Colectividades con paz y amor Todos con San Jorge en el corazón Ven y canta con máximo esta canción Pum, 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 pum para arriba, pum para arriba La fiesta en el barrio no se termina No, 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 uh oh, uh oh Y dale pum para arriba, pum para arriba Con San Jorge festejamos la vida Con San Jorge festejamos la vida Oh, 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 uh oh, uh oh, uh oh Para el bajo flores, con amor Y como siempre, quequilambia, Daniel Brand Hay mucho talento Y dale pum para arriba, pum para arriba La fiesta en el barrio no se termina No, 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 uh oh, uh oh Y dale pum para arriba, pum para arriba Con San Jorge festejamos la vida Oh, 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 uh oh, uh oh Y dale pum para arriba, pum para arriba La fiesta en el barrio no se termina No, 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 uh oh, uh oh Y dale pum para arriba, pum para arriba Con San Jorge festejamos la vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video